Yo, es Hugo Lopote, carnal, desde Romita, Guanajuato, a Vilajos Producciones, esta ley que es record, estoy consciente, guau, en el 2017, yo, y esto dije así. Estoy consciente, que la muerte me va a llegar, y aquí yo la voy a esperar, sin temor y sin vuelta atrás, pero así es la vida y hay que disfrutar. Hola, pues ya que más se le hace, expreso un sentimiento a través de esta base, sé que la muerte vendrá, que nada la detendrá, pero por lo mientras sin temor y sin vuelta atrás. Yo sigo para adelante, sin nadie que me pare, pues al que se me atraviese, yo la cara le cortaré y lo ahogaré, con su propia lengua. Yo sigo solito, padelas, sin ocupar tregua, pues ya le aquí mi camino, esto es prueba del destino, en la juzla de concreto, aquí es donde camino. Entre ramas de envidias y troncos de enemigos, si quieres te lo demuestro, la calle está de testigo, de lo que yo he vivido, entre todos esos pleitos. La calle es un riesgo, es la neta, no lo invento, en lo poco que he vivido, muchas cosas he aprendido, el respeto se gana, también es atribuido, siempre y cuando me respeten, lo voy a atribuir. No tengo miedo a la muerte y así le voy a seguir, pues yo nada debo, por eso nada temo, camino en el guerrero, bueno yo lo llamo en el guerrero. Estoy consciente, que la muerte me va a llegar, y aquí yo la voy a esperar, sin temor y sin vuelta atrás, pero así es la vida y hay que... Estoy consciente, que la muerte me va a llegar, y aquí yo la voy a esperar, sin temor y sin vuelta atrás, pero así es la vida y hay que disfrutar. Si te has puesto atrás, así tiene que ser la calle, me enfoco en una cosa, eso es muestra de detalle, hago que mi flow estalle en cada melodía. Para mi escribir rap, es escribir poesías, de lo que yo he sentido, y lo que me han incultado, porque más vale andar solo que mal acompañado. Sin nadie que me respate, aunque me partan la cara, yo también sé defenderme con madrazos y patadas, dicen que el que con lobos anda, pronto aullar se enseña. Yo también tenía una esquina, donde aprendí a usar señas, esas señas que mostraban, el barrio que tiraba. Mi jefa me decía, que eso no sirvía de nada, y yo de eso me decía, pues seguía en ese barrio, porque ahí en tirar putazos, neta, home será día a diario. Hasta que me enfermé, empecé a agarrar la onda, sé que la muerte está cerca, y disfruto cada hora de vida que me queda, pues el tiempo sigue y rueda. Pero sigo sin temor, a que algo me suceda, a veces temo a morir, tú en la placa no perdonas, pero yo me iré contento, porque me escucho en mis sueños. Que la muerte me va a llegar, y aquí yo la voy a esperar, sin temor y sin cuenta atrás, pero así es la vida y hay que respetar.